El 161, fuera nuevamente el Ministro del Interior, pido que se le incorpore. La sanción de baja será aplicada por el Poder Ejecutivo a solicitud del Comandante, antes estaba a solicitud del Comandante, con la aprobación del Ministro. Previo, sumario, por supuesto, y con dictamen del Tribunal de Calificaciones. Que entre el Ministro, donde tiene que estar ascensos, bajas, esa es la propuesta, que está en la columna de la izquierda. ¿Artículo? El artículo 161, que habla de la sanción de baja, que en la columna de la izquierda aparece como el artículo 176. El 176. Que se mantenga ese texto del 176 a solicitud del Comandante, con la aprobación del Ministro. Estamos hablando de bajas. Gracias.